Les recuerdo que 5 Darle Vida a los Años quedan algunos lugares para inscribirse para el curso de asistentes sobre cuidados para personas mayores. El mismo tendrá una duración de 4 meses, se dictará los días lunes de 18 a 21 horas de modalidad virtual y presencial y se abarcarán 8 módulos de las diferentes áreas, bio, psico, social, recreación, ética, derechos y contaremos con el apoyo de la Cruz Roja que va a dar un módulo específicamente de primeros auxilios abarcando cómo solucionar o cómo atender una crisis o un momento crítico para poder salir adelante. Por eso los invito a inscribirse y a no perder esta oportunidad de capacitarse y sumar más herramientas para cada día atender mejor a nuestros mayores.